En el día 45 de 70 de recorridos de las corcholatas, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard protagonizaron un nuevo desencuentro. A pesar de las reglas que Morena dictó a sus corcholatas, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard protagonizaron un nuevo desencuentro en redes sociales por el tema de seguridad. Les quiero platicar la estrategia de seguridad que se desarrolló en la Ciudad de México, donde logramos cifras históricas, 58% de reducción de todos los delitos de alto impacto. Con la construcción integral de una estrategia, atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia y investigación, uso, coordinación. Estimada Claudia, celebro que al fin te hayas resuelto participar en los temas que más le importan a la gente, como es seguridad. Describes bien la estrategia que Andrés Manuel y yo diseñamos y aplicamos en la ciudad con los mejores resultados en lo que va el ciclo. Que hoy la cuestión es, ¿qué es lo que sigue? Pensemos en grande, llevemos al país al siguiente nivel. El desacuerdo continuó durante sus recorridos en dos de los municipios más grandes del Estado de México. Si no, la pregunta es, ¿qué debemos hacer para llevar nuestro país al siguiente nivel en la cuarta transformación? ¿Qué vas a hacer para llevar la seguridad, ya no en la ciudad, en el país, a su siguiente nivel? No es debate, es conversatorio digital. Yo le agradezco a él que esté pendiente de nuestras redes sociales y que sigan las redes sociales porque vamos a seguir dando información, noticias la próxima semana porque también vamos a dar nuevas sorpreseras. Recordemos que esta no es la primera vez que Brady y Sheinbaum tienen diferencias por este tema. No todo es tecnología, tiene que haber una estrategia integral. La tecnología es un instrumento, pero no la solución. Mejor que presente lo que piensa, yo por eso decía que hubiera debate. Le va a adresar con la oposición, con lo que representa ese proyecto. De hecho, antes de empezar sus recorridos, ya habían mostrado discrepancias. No tenemos pensado renunciar y eso en todo caso pues se verá después si es que salimos arriba en las encuestas. Sheinbaum dice que no renunciará al cargo hasta saber el resultado de las encuestas. Pues es que voy ganando, ¿para qué renuncia? Claro que hay una parte de misoginia en la sociedad, en compañeros también. Pues no sé a quién se refiera, yo siempre he sido feminista. ¿Por qué usted sería mejor opción que Claudia Sheinbaum? Por los resultados de lo que he hecho y porque me importa la gente. ¿Usted ya asignó a la Secretaría de Gobernación? Ya dije, bueno, yo le invitaría a la Secretaría de Gobernación, ¿por qué no? Miren, en todo este periodo no me van a oír nunca hablar mal de mis compañeros. Puedo estar de acuerdo o no en lo que digan. Los adversarios políticos están en otro lado. Con información de Reinaldo Baena, Azucena Alasí. Gerardo Fernández Noroña aprovechó para criticar a Ebrard y Manuel Velasco les pide que no se peleen. Yo creo que el programa Lucifer, porque es un ángel cálido, Lucifer, no está yendo al tema. ¿Cuál es el tema? El tema es la profunda desigualdad social. Y si acaso habría que dar otro paso, tendría que ser en el tema del consumo de drogas. Lo que yo he dicho es que internamente no debemos privilegiar las quejas y no debemos estar en un debate público porque muchas veces vemos que se preocupan más por las quejas de los mismos compañeros que de los aspirantes de la oposición. Y lo que nosotros debemos de privilegiar es fortalecer la unidad y estar listos para ganar el 2024. Mientras Ricardo Monreal sigue quejándose de los espectaculares de sus compañeros. Al partido ya me cansé de hacerle llamados. La omisión es su característica. Realmente no ha hecho absolutamente nada. Y ha permitido que haya una cantidad ilógica de recursos invertidos en publicidad. Adán Augusto López habló otra vez del presidente al asegurar que él nunca pidió dinero para sus recorridos por el país. ¿Alguna vez escucharon que Andrés Manuel López Obrador pidiera dinero para aviáticos? Nunca, y nunca faltó al terminar la jornada, compañero, que lo invitará a su casa. Y ahí siempre había un vasito con agua, un plato de frijol, un poco de arroz y hasta una playudita o una tortillita. Esa es la bondad del pueblo de México y esa no la tiene ni Obama.